Vamos a ver, ya teniendo en cuenta lo que es la parte de la herencia Vamos a hablar de lo que son las clases abstractas Dice aquí, este tipo de clase nos permite crear métodos generales que recrean un comportamiento común pero sin especificar cómo lo hacen A nivel de código tienen por particularidad que algunos de sus métodos no tienen cuerpo de declaración ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen las llaves de apertura y cierre ni código dentro de ellos y deben estar predecidos de la palabra clave abstract Si una clase contiene uno o más métodos abstractos esta clase debe ser abstracta Esta clase como son generalidades no pueden ser instanciadas por ningún objeto Se dice que su nivel de abstracción es demasiado alto Entonces su único fin es ser heredado por otra clase O sea, el único fin de las clases abstractas es tener la herencia Entonces, ¿cómo funciona esto de las clases abstractas? No puede ser heredado Se refiere a esto Vamos a ver O sea, que es un único No puede ser distanciada, perdón No puede ser heredada Vamos a usar esta de ejemplo Tenemos la clase Cuando ellos nos dicen que no tiene cuerpo O sea, que son generales en esta parte Aquí Se que los métodos generales que no tienen llave Ni código dentro de ello Es decir No son implementados Por ejemplo, este método que está aquí Está siendo implementado Ahora, si yo le quito esto Ya deja de ser implementado A esto es a lo que se refiere Pero ahí Ya hay un error Si yo lo pongo así Por sí solo Para que esto funcione Por ejemplo Pongo la palabra abstracta Ahí Y aquí debajo También Pongo la palabra clave abstracta Miren ahí como se va el error Ya él me reconoce que es una clase abstracta Que tiene un método abstracto Ese método, esa clase que es abstracta También puede tener Métodos normales Y este método que es abstracto El método hola Que hemos creado Ahora Para yo acceder Cuando yo voy a las otras clases Yo tenía una herencia Como se fijan Ahora mismo me está dando un error acá Ese error que me presenta Es por la simple y llana razón De que Como la clase es Obligatoriamente Esta clase O sea, esta clase mini clase Extiende de clase Y esta clase ya es una clase abstracta Por lo tanto Tengo que Llamar obligatoriamente A la clase Al método hola Y crearlo acá Simplemente vengo acá Y digo Public Voy Hola Y ya Ahí ven como se va el error De esta clase ya se me fue el error O sea que ¿Por qué ¿Por qué tengo que hacer esto? Ahí aparece el error Ya se fue Bueno aquí también Si extiende Pero por ahora Vamos a quitar esta Vamos a dejarla así Que no extienda De nada Una clase vacía Pero ¿Por qué Me está dando? ¿Por qué me da ese error Y tengo que hacer esto? Bueno Para que entiendan mejor La clase abstracta Lo que hace es Definirme Un método abstracto Como lo ven acá Donde Cada clase En particular Le va a dar la acción Que quiere A ese método O sea Yo voy a poder Realizar Acciones Al mismo método Que sale de la clase abstracta Usando la herencia Y dándole El concepto Individual A cada uno Si yo vengo acá Tengo el método Hola Y vengo acá Vamos a poner aquí Vamos a hacer el ejemplo Con Int N Es igual a cero N Es igual a cero Y vamos a poner aquí Que N Es igual A cinco Miren como 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 ese Como no me da error Yo ni siquiera he declarado La variable N Aquí adentro Y en esta otra clase N Me 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 reconoce Que existe ahí Ahora Como Que pasaría Si yo hago esto Si yo hago esto Y la saco afuera Miren ahí Como me da un error Porque ya N No pertenece Al método Que es de La variable De la clase Llamada Aquí Clase Valga la redundancia No pertenece a ese método Está fuera de él Por lo tanto Pertenece a esta clase Entonces como no lo tenemos declarada Para que funcione Yo tendría que hacer esto Aquí Miren ahí Como ya funcionó Ahora Esta 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 Ahora Si yo vengo Y lo quito Me da el error Pero vengo acá Quito esto Y hago esto Ahí ya no me da el error Miren como n Vamos a poner esta Vamos a poner que esta Extiende Ok Bien de clase Le da Me está dando ahí Lo mismo El error Tengo aquí Public Voy Hola Y abro llave Y cierro llave Entonces Dentro de Esta Voy a poner También Que n Es igual A 22 Pero que pasa Y todavía Eso no me va a mostrar nada Porque no me lo puedo imprimir Vamos a tomar esto Aquí Lo voy a poner más rápido Y voy a poner N Aquí Voy a poner esto acá Para imprimir el valor De n Y Voy a poner Esto acá Para imprimir también El valor de n Vamos a concatenar acá Vamos a decir que n Otra clase Mini clase Y vamos a concatenarlo Bueno Ahí está mejor Hola Aquí Vamos a verificar todo Hola Aquí Hola Aquí Tengo aquí la clase Abstracta Hola La variable que fue declarada En cero Acá Entonces Aquí Creo que Hola Y en otra Voy a llamar a Hola También Estoy llamando La misma Clase Vamos a ejecutar Mira ahí Mini clase 5 Otra clase 22 Yo estoy llamando El mismo método Que pertenece A clase Si ustedes se fían Aquí Tiene un valor inicial De cero Que puede ser El número Que yo quiera 20 Pero a la hora De yo llamar A mini clase Le di el valor A n De 5 Y aquí Le di un valor De n De 22 O sea Eso sería Lo mismo Que yo tuviera Que yo llamara A clase Y tuviera un método Y a n Le di el valor Aquí Lo único que aquí Que cada clase Le va a dar Su propio valor Imagínense Imagínense que yo tengo Aquí una Una variable Esa variable O una clase Llamada Puede ser Personas Donde tengo Una variable Llamada Edad Y cada Y cada clase Que pueda ser Que pertenezca A persona No 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 Ese no Si Bueno Ser viviente Puede ser Y Tengo de tener Cosas en común Y esa variable Dependiendo de cada Ser viviente Tener un valor Propio Pues eso También funciona Para el método O para lo que sea O sea Yo puedo acceder A esa variable Porque recuerden Que esta variable Es global Para este Para este método Por lo tanto Por eso Es reconocida Dentro Del método Eso hubiese sido Lo mismo Prácticamente Que yo Bueno Hay que verlo De este modo Por ejemplo Eso no es factible Por supuesto Pero Aquí tenemos A n Que vale 20 Y cuando llega Aquí n Ya vale 5 Lo único Que eso Que están viendo Ahí Se hizo Pero en otra clase A eso Es lo que se le llama Se le llama Clases abstractas O polimorfismo Aquí tenemos Un ejemplo Otro ejemplo Ya Creado Vamos a explicar Este ejemplo En este ejemplo Tenemos Una clase abstracta Robot Que tiene dos variables Una booleana Y una entera Extra Y extiende Y tenemos Un Una clase Un método abstracto Llamado Ejecutar Ese método abstracto Aquí Es ejecutar Lo llamamos Y le ponemos Lo que nosotros Queremos Que tenga Podemos Cambiarle el valor Por ejemplo Aquí a Este Y ponerle Este es igual a 5 O boolean Es igual a falso Y lo mismo Haríamos con Robo Grande Lo único Que tendríamos Lo único Que tendríamos Que hacer Es cambiar El nombre De Robo Mini A Robo Grande Con un método Nuevo En esto mismo Copiarlo Así mismo Como lo ven Copiarlo Y cambiarle El nombre Y cambiarle Esta información Y ahí ya Nos daría Dos Diferente Eso es lo que Se le llama O se conoce Como Polimorfismo Porque O sea Es cambiar Algo A diferentes Cosas